Escucha lo bonito de la música, Colombia Chiquita, esta noche Allá Vamos a empezar a bailar cumbias bonitas, sabrosas Colombia Chiquita, la gente de Tecama, esta noche Vamos a bailar cumbias Toda la banda de la calle 8, si señor, chingale Martina, chingale Se perdieron las llaves, traen un osito, a ver si nos da en la cabina Le van a regalar un pomo Son tus llaves, hija Se perdieron las llaves de Martina Te vas al peñón, cabrona Esta noche para mi carnal marido Guión, toda la banda presente Allá Sabor Una cumbia Con el sabor de peyote dos mayos Guión con de la chaparrita y bol Bueno, jardines de Morelos Ándele 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 Sabor Vaya 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 Zumpando Ahí está para su patróncito Sí señor Ahí va Y son los cheloranderos De coraza Ahí va Sabor Toda la banda de San Miguel Calto Can De baila como puedas Seguita Seguita Patri Echa de Matías Ese tremendísimo Ema Fercho China Toda la banda de San Miguel de La Bamba Ahorita se acompaña Producción de Pantallita City Life México Hoy Echa de sabor La Bamba de Santa María Bajo Luapa Echa de Cien Dos Gracias Ahí va Ya nos acompaña Alex Toda la banda de Torcayuca Hidalgo Siempre para el Perea Ángel Ricardo Echa de sabor Cumbia Sabrosa El hijo de Caracas Familia Bernal Puro Caracoles Sí señor Toda la banda fanciana De Germaniática Ese pinche gato más chupado Echa de chucho Desde Totanitla Con la gente que nos acompaña en Esnalpa Y la calle 8 Sabor Cumbia La gente de Santa Julia La gente de Santa Julia El cebollito y el marasco Ya llegaron los caripapas A esa para mi amigo Lupe Echa de máscara Santa Julia Cumbia Cumbia Ajá Ahí va Ahí va Vaya que sabor Fascinación Cumbia Cumbia Esa noche Esa noche Ahí va Echa de sabor Echa de sabor Chau 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 Chau